¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Me encuentro aquí haciendo otro video de colecciones de Chiclam porque a mí me encanta todo lo que es el maquillaje y la verdad es que Chiclam es una marca que ha salido bastante buena. Su relación precio-calidad de verdad no te va a fallar. Y al día de hoy me mandaron un paquetito que yo sé que a muchas les va a encantar y aquí voy a estar yo para recomendarles y enseñarles cómo usarlo. Es esta cajita de Chiclam por Kenya Oz. Veanla, se ve muy bonita, tiene aquí su firma, la caja es preciosa aquí, este material es como que un poquito resaltante. Aquí te dice que viene un blush líquido con highlighter. Traté de maquillarme la cara un poquito como a tono, bueno, acorde a lo que viene de esta cajita que es rosita. Vean, esta caja se ve así por adentro. En la parte de arriba viene Chiclam por Kenya Oz, su firmita. Y aquí vienen los dos productos. Enfócate, ahí está. Este es el blush y este es el highlighter. Vamos a estar viendo primero el blush. La verdad es que el empaque es bastante elegante, me encanta cómo tiene la forma así un poquito de hexágono, vaya. Con la letra de Chiclam doradita. Lo abrimos así. Y es como tipo una esponjita que absorbe el color líquido para ponértelo en el blush. Yo en lo personal le quito un poquito el exceso para que no se marque de más. Y este se pone de esta manera. Vean, es que le quité el líquido, pero por ejemplo, si no le quitas el exceso como yo lo hice, te va a pintar mucho más. ¿Se fijan? Acá como que se ve un poquito más poroso y acá se ve más potente. Ahora, con la brocha que más te guste, la vas a empezar a difuminar en toquecitos. Voy a parecer muñequita. Si a ustedes no les gustan las mejillas tan rosadas, no se pongan tanto como yo. Porque vean, este sí se nota bastante. Y fue justamente el que no le quité el exceso, por eso yo le quito el exceso. Vean la diferencia. Bueno, no sé si ustedes la noten, yo sí lo noto más aquí en persona. Y me voy a pasar un poquito el color acá a la nariz. Es el efecto que se le llama Sun Kissed, que es como besado por el sol. ¿Qué podría decirse que es como un bronceado? Voy a pasar un poquito por acá. Ahí está. Así se ve este tono, que de hecho se llama Buttercup. Es el tono Buttercup, que es de la colección con Kenya House. Y ahora vamos por el iluminador. Lo que cambia es el color. El otro era como que acá arriba rosita. Y este es como un poquito más beige. Y se ve de esta manera. Un rose gold, si más no me equivoco. Y el iluminador lo pongo así. También pongo toquecitos. Lo pongo en la nariz. Aquí es donde se unen las cejas. Y un poquito arriba de la ceja y en el mentón. Ahora vamos a difuminar. ¿Saben que este iluminador me gusta bastante? Porque por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una plastota. Pero en persona se ve muy bonita. Bueno, a mí me gusta en lo personal. Este se llama Sunstone. O sea, como piedra del sol. ¿Se le podría decir? Es un review un poco rápido porque pues no más vienen dos productos. Pero en lo personal yo soy muy, muy, muy fan de estos productos. De hecho, por ejemplo, acá yo tengo más de estos de Shein. Son otros tipos de iluminador, otro tipo de blush. Y hasta viene un contorno también. Entonces, si a ustedes les gusta el maquillaje. Les gustan esos blushes líquidos. Y aparte les gusta Keniaos. Pues esta es la colección perfecta para ustedes. Igual si a ustedes no les gusta Keniaos. No está, o sea, no está mal. No hay ningún problema. Igual los productos los venden por separado. No sé ustedes qué piensan. Yo estoy muy contenta con el resultado. Yo sé corta más un poquito rara porque no traigo las pestañas postizas. Nomás me puse rímel. Y hasta yo me siento un poquito rara. Y a ver si me viene hablando un poquito bajito, un poquito rara. Es porque estoy enferma. Y díganme en los comentarios si les gustó. Si se lo comprarían. Si lo usé bien. Porque a lo mejor yo lo usé mal pensando que está bien. Todo es válido. Así que pues déjenme esos comentarios. No olviden suscribirse a este canal. Y activar la campanita de notificaciones. Y activar la campanita de notificaciones. Para que yo quede un saludo cuando haya subido un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video.